El resultante matemático final de todo lo negado es todo lo afirmado. Es decir, en el segundo piso B de mi edificio vive una persona que fue consultada por la policía después de que un incidente con navajas ocurrió en mi contra. El que tenía que declarar era yo, porque el que estuvo presente era yo. Cuando la policía hizo declarar a una persona que se hace pasar por mí, el herido era yo, un hecho bastante extraño, por cierto, que ocurría luego de que yo venía de Barracas del JP Descamisados en ese momento. En el segundo B de mi edificio hay una persona que con otra mujer, con otra mujer que no es una exnovia mía, genera diálogos emulando a una exnovia la mina y el tipo emulándome a mí. Y a veces genera otra clase de diálogos, que no son esos, ¿no? Emula a otras partes, curiosamente, que están en la misma grabadora, o sea, a otra mina que es novia de otro chabón también, al mismo tiempo. Pero ninguno de ellos estuvo jamás dentro de las voces que están en esos audios. Sin embargo, publica en TEA una gacetilla que se llama Lista Walsh, este personaje que trata además con gente de FM Metro. Al mismo tiempo, en el departamento de Aldado, el segundo A, viene un tipo de visita y dice, ¿ves que es personal? ¿ves que es personal? Por eso, bueno, ya vamos a hablar y qué sé yo. Un tipo que tiene un lenguaje que es completamente diferente al sector social que ocupa la chica que vive en el segundo A. Estas situaciones se suman a otra cuestión. Evidentemente, más de una persona en el barrio sabía que había cosas de valor en mi departamento. No solamente en libros y cosas, sino en otras cuestiones, como por ejemplo las cadenitas, los anillos de oro y esas boludeces, que eran muy pocas, pero que me servían para pagar algo a tiempo para poder continuar el pedido de investigación jurídico sobre estos hechos que son totalmente irregulares. Entonces, la misma persona que en FM la tribu por Ezequiel Avalos es citada como una persona siniestra. Usted es muy siniestro, como sabe. Ezequiel Avalos está repitiendo una pregunta que hago yo. Es que esa persona tuvo pertenencias mías en mi casa. Ricardo Ciochini había desarrollado una amistad conmigo cuando yo trabajaba en la pizzería, incluso antes. Entonces, él vio quiénes se reunían en Jobs. Fue un testigo privilegiado. Y también escuchó audios de la grabadora que me fue robada. Por consiguiente, era lógico que estaba al tanto de lo de Dalprat, de Veracoche y de varias personas más. La cuestión y la pregunta, más allá de la visita del muchacho de Chile ligado a Levita, la novia del muchacho de Chile ligada a Levita, que visita a Ciochini y en donde yo estoy. La pregunta crucial y curiosa al respecto de todo eso es, ¿por qué todas esas personas, acá en Capital, sabiendo lo que saben mucho antes del suceso final que ocurre en mi contra, coinciden con los sectores antinómicos? Es decir, son todos espectadores privilegiados de una situación que realizan conjuntamente para que gane Macri, una situación de censura militar, es un poco extraño. Digamos, si los hechos estaban en el conocimiento de esas personas, yo una vez tenía que mudar cosas de lo de mi abuela, tuve un tiempo algunas cajas mías en lo de Ciochini, luego después las traje de vuelta para acá, o sea que él tenía conocimiento sobre esas pertenencias. Otras no, otras quedaron acá, otras estaban acá. La situación es que además el barrio entero sabía de eso, porque evidentemente estuvieron viendo cuando llegaba y traía las cajas yo. Quiere decir que el interés, si vos estás interesado en robar algo, no en copiarlo, necesitas que esa pertenencia esté en un lugar al alcance tuyo, y que no haya testigos. Si yo estoy trabajando y las cosas vuelven a estar en mi departamento, y mis departamentos son robadas, no queda mucha excusa sobre que hubo un complot al respecto, digamos. Consultados por esta situación, yo creo que no pueden, podrán mentir mucho, pero no pueden mentir sobre tres o cuatro cuestiones muy puntuales, ¿no? Y esas tres o cuatro cuestiones muy puntuales sobre las cuales no pueden mentir, implican que, mal que les pese, me están dando la razón, aunque no lo quieran hacer. O sea, hasta mintiendo, sigo teniendo razón yo, porque en ambos ejercicios, la vía lógica concluye en lo mismo, digamos. Había un objetivo, que era el robo de mis pertenencias, no era el único. Había otro objetivo, que era el de eliminarme, no era el único. Es todo dentro de una escala planificada de acciones. Los modos de eliminar a alguien son por difamación, por anulación política, por aislamiento, en fin, en fin. O sea, estamos en el 2018, y de todo lo discutido, se sigue viendo, y demostrando, y quedando en claro, que siempre que buscamos la verdad está más cerca de lo que yo reviso, que de lo que plantean otros, ¿no? Y cada vez que uno va hacia los planteos de los demás, uno se distancia de la verdad. Después, si hay un Ezequiel, que es amigo del Fernando, que está en FM Palermo, que es amigo de Ricardo Ernesto Garavito, que es quien estuvo con Biondini, ¿por qué Ezequiel Avalos cumple el rol de suplir al otro Ezequiel en FM La Tribu, tratando de generar un marco de confusión hacia afuera? Es decir, si Ezequiel Avalos está de acuerdo con lo que yo digo, ¿por qué no me entrevistó? La pregunta sigue siendo la misma, o sea, yo pienso lo mismo, Ezequiel, digo, o sea, ante todas las irregularidades que ves, ¿por qué diste continuidad a la censura en mi contra? Ese es el tema, ¿entendés? Si vos sabés que una persona ligada al gremio ladrillero, se llama Ezequiel, él es amigo de un tipo que es amigo de Biondini, y a la vez Tony López es amigo de un tipo que es amigo de Biondini, ¿por qué vos, como Ezequiel Avalos, cumplís en FM La Tribu un rol ligado a que otro además genera una situación de acoso en mi contra, donde se dice, chich, despertate bien, para ser una chicana política puntual, y después estás viendo que Capuzotto, como hay tres mujeres que se llaman María, relacionadas al nombre de tres novias mías, y que además se puede aplicar a una hermana de una exnovia, y además se puede aplicar a sectores políticos puntuales, porque cuando Chichini me pregunta, tu exnovia te pegó mucho, ¿no? Yo vengo todo lastimado, si no lo dirías, y la pregunta parece que es una ironía cruel, ¿no? O sea, y vos ves que Capuzotto hace un sketch donde María, pero como marihuana, le pega a un tipo, no, es que me pegó muy fuerte, me pegó muy fuerte, eso obviamente son un montón de burlas, tiradas en un, yo no fumo, no estoy, no fumo marihuana, el tema no era por la marihuana, sino por la exnovia, ¿por qué se hace esa doble estigmatización, sirviendo los intereses de Patricia Bullrich, y de otras personas, y como estigmatización política, y al mismo tiempo se está confesando, estudió un poco de psicología, y vas a ver a qué me refiero, al mismo tiempo se está confesando que se utilizan audios y posiciones para que una exnovia pueda ejercer su capacidad de poder político como violencia hacia mí, y lo están expresando los medios de comunicación, que después además se dicen feministas, y resulta que las que se dicen feministas roban obras mías junto a machistas, la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué siempre hay un pacto de antinomias en mi contra? Si realmente son antinomias, ¿por qué siempre hay un pacto de antinomias en mi contra? Para manifestar que algo es distinto a otra cosa, tiene que haber una posición disidente sobre esa otra cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el medio de comunicación donde yo no sea censurado, donde yo no sea difamado, y donde no se haga un festejo de los ejercicios de corrupción en mi contra? Que me muestren dónde está.